Música Yo no te puedo expresar con palabras lo que siento al bailar Porque por eso bailo, es decir, es que por eso bailo Es decir, yo creo que lo que me gustaría es hacerle sentir a los demás Es decir, yo creo que me encantaría ser un buen transmisor De esa energía, de esa luz, de esa necesidad de cambio De esa necesidad de arte y de prosperidad desde ese punto Eso me gustaría, que la gente recibiese de esa danza Yo creo, en el Día Internacional de la Danza Pero no en el Día Internacional de la Danza En todos los días de su vida La danza es movimiento El movimiento es caminar Es respirar Es todo eso Es una bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!